Muy buenas tardes, compañeros diputados, mesa directiva, gente que nos acompaña el día de hoy. Un buen maestro es como un buen actor. Primero debe de captar la atención de su audiencia y entonces puede enseñar la lección. John Henry Clark. Es precisamente mi intención con este posicionamiento con el cual pretendo atraer la curiosidad de ustedes y poder defender la iniciativa que se acaba de leer ante este honorable pleno legislativo. Hoy estoy aquí dirigiéndome a ustedes en calidad de diputada, pero también como maestra normalista, labor que llevo ejerciendo desde hace más de 15 años. Les quiero invitar a reconocer la labor que desarrollan los centros de educación normal en todo el Estado, en la formación de maestros y maestras por medio de la declaración del 2020 como el año del maestro normalista. En la actualidad debemos seguir velando para que los profesionales de la educación cuenten con el perfil adecuado y sean permanentemente capacitados para facilitar los aprendizajes de todos los alumnos. De conformidad a lo establecido en los planes y programas de estudio respectivos, los cuales han de ser pertinentes y relevantes para el logro del desarrollo integral de los alumnos y fomentar en estos el desarrollo de valores, habilidades, actitudes y competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. El propósito fundamental de la educación normal es la formación de docentes para la educación básica, tratando de despertar la vocación magisterial entre los estudiantes, quienes han de adquirir una cultura general y pedagógica, con las bases teóricas y prácticas que los capaciten para realizar eficazmente el servicio educativo tanto en el medio rural como en el medio urbano. Como dijo el escritor y filósofo español Miguel de Unanumo, es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo no procuran la transmisión de esos conocimientos. precisamente para que los maestros normalistas sigan desempeñándose con excelencia es necesario visibilizarlos ante la sociedad y si es el propósito, y este es el propósito de la iniciativa que hoy les presento y la cual espero contar con sus votos aprobatorios. Es cuanto.